¡Suscríbete al canal! 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 ¡Conchetumare! ¡Vamos! ¡No! ¡Esta mierda! A ver, es como... ¡Ahora! ¡No! ¡Conchetumare! ¡Ven un culiao! Ya, con eso cago ¡Uff! Ganamos nuestra batalla ¡Pim! Un jarrón flor Para obtener más puntos de flor Gracias Mario, corría tan rápido Que no veía por dónde iba ¡El reino está adelante! ¡Casi vamos Mario! ¿De dónde vino este martillo? ¿Ey, sabéis qué es esto? Un martillo ¡Voy lo está agarrando con el culo! ¿Cómo mierda tú? Bueno, tiene lesión de Hammer Pro Nadie tiene una oportunidad si lo aplastas con esto Y así obtenemos nuestra primera arma ¡Oh! Nunca se sabe, puede ser útil Tenemos el... Martillo Vámonos, te veré en el reino Sigue al tiro Solamente deja equivocarme Sube el martillo ¡Uh! Ya, tenemos nuestro primer arma Igualmente el jarrón flor Para obtener más puntos de flor ¡Ni, guía, guía, guía el flor! ¡La raja! Ya, sigamos nuestra aventura Ti, 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 ti Ya llegamos a seis minutos de grabación Muy bien Vamos a hablar con la gente Nunca he visto a la princesa últimamente ¿Qué? ¿Vamos a hacer otra vez? Vamos a saltar las casitas Concha tu madre me llama Ni no pesco el te... ¡Eh, mi hermano! Ah, mi hermano te espera... ¿No te espera arriba? A ver... ¿Me entiende? Mario se viola Yo creo que... Creo que es culia O estaba seguro que había uno acá Un, dos, tres Si practico más ¿Piensas que saltaré como tú, Mario? Sí, claro ¡Sí! ¡Sí! Ahora se vuelve práctico Ya, vamos a ir al reino de bongo Para no perder tiempo acá Eh... Como hueones Ni, 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 ni Ni, ni, ni Mario, ahí estás Le informé al canciller Te esperaba en el corredor ¡Corro más rápido que vos, culiao! ¡No, no, no! ¡Escucha tu madre cómo ha llegado al tío! ¡No, no, no, no! Señor Mario ya llegó Ya llegué, culiao Ya ¡Puta teléfono! ¡Ah! Mario, por fin has llegado Escuchamos una expresión o algo En el castillo de poseería tan alto Que tirés puras O sea, se fue cortado Una disculpa ¿De dónde se la princesa se fue a tu casa? Hace horas Chan, chan, chan Y aquí cuenta toda la historia Mario Tenemos lo peor Puedo... Bowser está detrás de todo esto Y Mario le explica todo Miren Pasó esta hueá Una mierda Bowser cayó Me puteó Me la culié Él me la culió Ella se dejó Y la meorgia Es pura vida Nos dice que Bowser ha adoptado a la princesa de nuevo ¡No! No importa Depende de ti Entra el castillo de recetar Todo esto No No quiero No quiero culiar Mira, él se rió Yo me la culié Él me pegó Y la culié Se la culieron Y yo Me la tiré por abajo Y... Me fui Y yo Me asusté Y yo Se tomaba el teléfono de mierda Ahí ahora sí ¿Qué dice? Dios El castillo Dice ¿Qué poder terrible Hará esto? Mario Subía y vende de ti Por favor Rescátala ¿Vos rescatarla? Bueno ya no Mario Puta la hueá Déjame irme Me quedan dos minutos Casi lo olvido Casi lo olvido No ayudará mucho Pero mejor llévalo Ganas mapa Mario Puta la hueá ¿Qué hueá? Perdóname Pero no puedo dejar De preocuparme Ve a la bodega Y prepárate para el viaje El guardia te atenderá ¡Woo! Ya Vamos a la bodega Bodega A saltar las cosas Y como consoladores De la princesa Y el boda de la bodega No creo que esté aquí Tiene que estar abajo Bodega Aquí está Mario El cáncer me ha informado Ven Dijo que te voy a mostrar A Chan Ayúdate con los tesoros ¿Qué tengo acá? Eh Una moneda Las chicas Las chicas Valen uno Las grandes Valen diez Esta es Una de diez Gracias Esto es una flor Junta más Y tendrá más putas flores Los dos Busca Y Una callampa Estos hongos Los tendrán Tus hijos de puta También los Pero lo hongo Que encuentras con ítem Es para tu hijo de puta Cuidado Algo O alguien va a inventar En youtube Que puede significar FP ¡Wiii! 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 Nananananananananana Nos queda poco tiempo Nos tenemos que ir Buena borga ¡Vuelve aquí! ¿Qué pasa? Un dinosaurio morado Y una nube Extraña Con forma de No sé Es como el Beta la Verge Megaboy Hecho de moco No No llores Dol Apúrate Que es que En pocos segundos Llora, culiao Llora, llora No Oh, no Ese reptil robó Mi moneda Sniff No debo llorar Soy grande ya Pero no es justo ¿Qué voy a hacer? ¡Waa! Y extremamente Malo O creo que se llama Malo ¿Sí? Bueno Cuando llora Deja la zorra Sí Estoy bien papá ¿Verdad? ¡Wow! Gracias Ya estoy bien Perdón No hay nada Como un buen llanto ¿Por qué lloré? Sabía una razón Mmm Don lol Bueno Dejaremos la vida hasta acá Y continuamos la siguiente parte Adiós Adiós